Bueno, Leo, el último reporte que tuvimos fue ni bien terminado el partido, le iban a hacer estudios, no desconozco hasta el momento el resultado de esos estudios. Y bueno, imagino que... No he hablado con él. No, no, no he hablado con él. E imagino que se preparará para allá los cuartos de final si los estudios dan de manera correcta. Respecto a... Nashville. Nashville, este... ¿Están jugando diferente o...? Bueno, tienen un nuevo entrenador, un entrenador interino. Hay veces que estas situaciones de la ida de un entrenador liberan un poco más a los futbolistas. En definitiva, sigue contando con jugadores muy importantes. Tiene una ausencia para mí... Tiene varias ausencias, pero es trascendental la del puntero izquierdo de Canadá, que para mí es un jugador totalmente desequilibrante. Además de la de Moore, la de Godoy. Y siempre un rival de cuidado. Todos los partidos que hemos jugado con Nashville han sido sumamente parejos y esperamos jugar un partido extremadamente difícil. Está, tata, la ausencia de Leo, más allá, digo, de lo deportivo. ¿Cuánto se nota en la diaria, más allá de que el equipo continúe con un buen rendimiento? Bueno, imagino que todo lo que se nota, la ausencia de mejores jugadores del mundo en cualquier equipo en el que participe. Pasaba en Barcelona, siguió pasando en el PSG y también mucho más nos pasa acá. Y lo que tratamos de hacer es minimizar la ausencia y tratar de seguir adelante esperando que vuelvan con los objetivos cumplidos, que se tracen con sus selecciones y que nosotros estemos en las mejores condiciones posibles para recibirlo. Tata, ¿cómo estás viendo a la selección argentina en esta Copa América? Bien, creo que sigue con la misma solidez que mostró en la Copa del Mundo. A lo mejor le está costando un poco más ganar los partidos, pero los controla. Sufre lo mínimo que puede sufrir un equipo que normalmente supera a los rivales. Cuando esto sucede, tiene la garantía de que el arquero cumple su trabajo resolviendo una o dos jugadas que llegan por partido. Y en la medida, obviamente, que avance la competencia y que vayan encontrando cada uno de ellos individualmente su ritmo, cada vez va a ser un rival mucho más difícil. El otro día en conferencia, el Tigre de Areca hablaba sobre todo de la mentalidad ganadora. Este equipo, más allá de que por ahí puede pasar algún sobresalto. Sí, creo que es muy difícil ver un partido de Argentina donde uno vislumbre que pueda llegar una derrota. Normalmente lo que se observa es un equipo que es superior a los rivales, como dije antes, que el partido que se juega normalmente se juega acorde a lo que piensa Argentina. Y que, bueno, en estos últimos dos partidos lo que ha costado un poco es la parte del gol, la parte que es importante, pero que con la variedad de jugadores que llegan al gol de los que tiene Argentina, indudablemente en cualquier momento puede llegar. No puedo dejar de preguntarte por Di María, ya sentimos algo de nostalgia, le quedan muy pocos partidos en la selección y es esta Copa América y evidentemente es un eslabón que nos deja y que ha sido muy importante para el fútbol argentino. Sí, obviamente que cuando una selección que ha tenido el éxito que ha tenido la selección argentina en los últimos años, se le va yendo a los jugadores emblemáticos, siempre los que vemos de afuera empezamos a tener cierta añoranza. Lo más importante es que él haya tomado una decisión, como evidentemente ha tomado, absolutamente convencido, y que obviamente en este último baile tenga el resultado esperado. Tata, volvamos a nuestro equipo, fueron dos semanas, básicamente mirar fútbol por televisión, entrenar, y por ahí vi también algún azadito me parece. ¿Acá en el club? Sí, estuvo bueno, son dos semanas interesantes, ¿no? Bueno, a ver, así como otras veces nos tocó jugar a nosotros y a otros equipos mirar de afuera, ahora nos tocó a nosotros, ver un poco lo que pasó en la fecha del fin de semana pasada. Bueno. Sí, bueno, a mí me parece que la temporada es larga y yo evito un poco estas expresiones de tristeza o de alegría en función a los resultados que se van produciendo, porque me parece que tiene mucha variable todavía lo que queda del campeonato y, indudablemente, lo que hay que seguir siendo para nosotros es tener consistencia, jugar partidos serios, como dije, crear el mejor ámbito para el regreso de los futbolistas, que, indudablemente, será apuntando a la recta final de la fase regular y pensando en play-off. Yo creo que nosotros, con el puntaje de hoy, estamos más o menos en el puntaje de los equipos que entraron a play-in el año pasado, así que eso es un buen dato. Recién tenemos 20 partidos y aspiramos a seguir consolidándonos. ¿Tienen tres partidos seguidos de visitantes? Muy difíciles los tres, muy difíciles con, yo diría, rivales directos. Nashville, como dijo Michel, fue recuperando terreno, consolidándose, ganando partidos importantes. Charlo ha ido creciendo conforme avanzó la liga y hoy está ahí entre los cuatro o cinco primeros. Cincinnati es candidato al título. Quería saber de Fede. ¿De Fede Redondo y Diego Gómez? A disposición los dos para... ¿Están listos para...? Sí, para jugar. Ah, ok, muy bien. ¿Y qué significa eso? Que tenemos el plantel un poco más completo. ¿Y lucen bien? Sí, la verdad que han estado bien porque, digamos, ellos empezaban a tener participación en los entrenamientos normales casi en los días previos al último partido con Columbus. Incluso el día jueves, posterior a Columbus que entrenamos, hicieron un entrenamiento bueno. Entonces la idea era que tuviesen estos diez días para prepararse y para estar en cualquier circunstancia. Para estar algunos minutos, para jugar los noventa o para jugar desde el inicio y no completar el partido, pero no tener las restricciones que normalmente los cuerpos técnicos tenemos cuando un futbolista vuelve de una lesión y sobre todo de lesiones tan largas. Tata, ¿algún comentario que tengas acerca de la victoria de Venezuela sobre México en acciones de Copa América, por supuesto? Creo que en el primer tiempo México fue mejor. Me da la sensación de que ahí pudo haber sacado alguna diferencia. Creo que tuvo mucha incidencia el cambio de Cáceres por Zavarino porque había superioridad de México en esa zona del campo en el primer tiempo. Y en los primeros 20-25 minutos lo que hizo muy bien Venezuela es que cuando fue superior sacó la ventaja que México no pudo sacar en el primer tiempo. Y en los 15 finales, bueno, es lo esperado, ¿no? El equipo que pierde y empieza a complicarse respecto al futuro, busca atacar. Después Venezuela ya puso la línea de cinco. Igual los centros de costado complicaban porque Martínez es un jugador muy alto y complicaba bastante. Me da la sensación de que el partido podía haber terminado o debería haber terminado con un resultado como mínimo de empate. Creo que era lo más justo para lo sucedido. Cata, ¿cómo viene la recuperación de Facundo Farías? Y cuando esté, ¿cuánto le puede aportar al equipo? A ver, Facu tiene alrededor de cuatro meses. Yo no me quiero aventurar con el tema de la recuperación y cuando esté listo. Pero para los tiempos que manejamos y los tiempos también de la liga, yo no creo que Facu juegue hasta la temporada que viene. Es decir, desde mi punto de vista, y esto es una opinión muy personal, para alguien que ya tuvo una lesión de esta naturaleza, lo mejor es completar bien la recuperación, empezar a ponerse a tono durante esta temporada y empezar de cero y muy bien la pretemporada para el año siguiente. Esto puede cambiar en función a cómo siga la rehabilitación, pero hasta ahora va muy bien. Y la última ya para llevarte más a Rosario, nuevo ciclo del Newell con el Gallego. ¿Qué esperás de este nuevo Newell? Lo que espero siempre cuando se habla de Newell, que le vaya muy bien a Sebastián y que pueda hacer un buen trabajo y que todo vaya encarrilándose hacia lo que él piensa como ideal para Newell, que siempre ocupe un lugar muy especial para todos nosotros y del cual siempre estamos pendientes. Gracias, Tata. Chau, hasta luego. Gracias. Gracias.